Buenas tardes, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. Confío mucho en las poblanas y poblanos que tendremos un comportamiento a la altura y no tengo la menor duda que recuperaremos el liderato y ganaremos el campeonato, aseveró el alcalde Eduardo Rivera, quien informó que desplegarán 150 policías durante el encuentro Puebla contra Santos. Se han mantenido reuniones con la directiva del club y el gobierno del estado a través de las secretarías de seguridad de ambos niveles para mantener la paz y el orden durante los encuentros locales de fútbol. Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobernación en la entidad, informó que de acuerdo con reportes de Protección Civil Estatal no hubo afectaciones materiales tras la caída de granizo en al menos seis municipios poblanos la tarde de este miércoles. El fenómeno se presentó en Ciudad Cerdant, La Chichuca, Soltepec, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa y Esperanza. La funcionaria estatal agregó que este mismo jueves iniciaron los recorridos para determinar si el granizo afectó cultivos. El gobierno no va a gastar un peso más en ese asunto, advirtió el gobernador Miguel Barbosa, sobre el tren turístico Puebla-Cholula que suspendió operaciones a partir de este año y al que no se le ha dado ni se le dará mantenimiento. Los cinco millones de pesos que el estado destinaba mensualmente a la operación del tren se aprovecharán en otros proyectos de mayor necesidad, por ejemplo, las obras de alumbrado público del periférico ecológico. Son inútiles, dijo el gobernador, sobre los barcos que fueron adquiridos durante la administración de Tony Gally para eliminar la contaminación de la presa de Valsequillo. Agregó que se analiza la posibilidad de venderlos. No obstante, es posible que no se encuentre ningún comprador y es que las barcazas, dijo, han sido motivo de burla incluso, ya que su adquisición solo fue parte de los caprichos de los gobiernos antecesores que se distinguieron por el dispendio de los recursos a través de gastos inútiles y también de moches. Una vez que se implementará el proyecto de parquímetros en el Centro Histórico, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, informó que mantuvieron pláticas con dueños de estacionamientos para que ofrezcan descuentos a trabajadores de la zona. Cerca del 25% de trabajadores y trabajadoras tiene una unidad y la dejan estacionada en las calles. De ahí la importancia de generar empatía con los empresarios. El beneficio en dichos espacios sería para cualquier empleado del primer cuadro de la ciudad, entre ellos maestras y maestros. Para más noticias, consulte tribunanoticias.mx.